Hola, veamos en este vídeo cuáles son las opciones que tenemos nosotros para configurar en el bodypack. Estos son los mismos botones que tenemos para entrar al menú, para ir para atrás y para movernos arriba y abajo. Al ser un sistema digital, nosotros el potenciómetro del nivel de volumen lo podemos ver reflejado exactamente en un valor numérico. Ingresando al menú, tenemos un SmartTune que va a escanear el espectro desde el bodypack y va a asignar una frecuencia en base a ese análisis. Le voy a dar a Back y voy a cancelar. La opción de Scan la vimos en un vídeo pasado, es para escanear y poder enviar esa señal a nuestro software. FlexList la vamos a ver en otro vídeo para poder configurar la sección de escucha de las demás mezclas que nosotros tenemos. Frequency, le podríamos agregar una frecuencia, volumen y balance, mixer si va a ser estéreo, mono, custom, limitador, un boost de frecuencias altas, opciones de meter, limpiar el escaneo de frecuencias que acabamos de hacer. Esta opción es para configurar el LCD si se va a mantener siempre prendido o se va a apagar después de un tiempo. Configuración de LED, lo acabo de apagar. Tipo de batería, tipo de earphone. El tipo de volumen, si va a ser logarítmico o lineal. Esta es una opción para poder utilizar otro tipo de sistemas. Bloquear o desbloquear. Locale. Sobre. Default. Esas son todas las opciones que nosotros tenemos para poder configurar nuestro bodypack. Recuerda. 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 Recuerda.